Planteábamos puntualmente que el día 3 de enero el ciudadano, Mariano Kotler, se lo había visto manejando en camineta que había sido interceptado por un operativo de la policía municipal. Nosotros desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de la justicia, hemos remitido las pruebas fílmicas, los libros de guardia de la institución presidenciaria, hemos brindado nuestra entera colaboración al fiscal de extorsión, que así lo ha manifestado él, el doctor Alejandro Gómez, que permitió su empleo de los clientes. Yo lo que tengo para decir es que el día 3 de noviembre, a la hora en la que se sindica al ciudadano Kotler en la intersección de calle Belgrano y Virgen de Valle, creo que es, él se encontraba dentro del servicio presidenciario cumpliendo cada uno de los preceptos normativos y con las condenas que trae parejadas desde el momento en que fue trasladado el servicio presidenciario. ¿Hay un material fílmico, digamos, que pueda reforzar lo que usted dice, o sea, digamos, en el interior de la cárcel? ¿Hay alguna manera de comprobarlo? Sí, nosotros contamos hace 5 años con un sistema de circuitos cerrados de cámaras dentro de cada uno de los pabellones, que hace lo que es la filmación general del pabellón, no así en la celda de cada uno de los centros internos, porque hay que recordar su integridad y no violentar las normas de derechos humanos. Todo el servicio presidenciario está informatizado con este sistema de cámaras, que son las cámaras que hemos puesto a disposición del fiscal que interviene en la causa, donde ellos la van a visualizar y contestar cada una de las situaciones. No solo eso, sino que nosotros contamos con los registros de ingresos y egresos de cada una de las personas. Así que nosotros no trabajamos en forma clandestina, ni ningún interno sale en forma clandestina de la institución. Cada interno que sale de la institución penitenciaria lo hace con la debida autorización judicial y con la custodia pertinente en el caso que lo determine la justicia. En eso somos claros y somos responsables en nuestro trabajo, así que en eso tengo que tachar de falso esta cuestión de que desde la institución penitenciaria sale en forma clandestina. El ciudadano Jan Cotter, como cualquier otra persona que está privada de su libertad, goza de los mismos derechos y las mismas obligaciones que establece la ley 24.660, que es la que regula la ejecución de la pena. Así que él podrá acceder a los beneficios que determina la ley, como también deberá cumplir con cada una de las obligaciones que le estipula la ley. Acá no se toma en cuenta el nombre de una persona, sino que se toma en cuenta las posibilidades y las fases en las que se encuentran dentro de la normativa legal que les acabo de mencionar, y él tendrá todo su derecho a llamar cada uno de los beneficios que la ley le establece. Bien, usted menciona la palabra beneficios, mientras denuncias y todo, se habla de que tiene algunos beneficios especiales, cosas que se comentan. ¿Qué hay de cierto en eso? Beneficios especiales no tienen ningún interno. Ahora, dentro de lo que es el tránsito de ejecución de la pena, las normas establecen determinadas situaciones en las cuales una persona privada de su libertad puede solicitar un permiso para cumplir con deberes familiares, sociales y morales, en donde eso queda en consideración del juzgado de ejecución, o del fiscal, o del tribunal del cual dependa. En esos beneficios que determina la ley, ingresan tanto los condenados como los procesados. Y fiscales, tribunales, jueces, podrán determinar si ellos consideran que pueden acceder a un permiso para cumplir con uno de estos deberes que establece la ley como un derecho de las personas privadas de su libertad. Las personas están privadas de su libertad, pero están sometidas a un régimen de ejecución de la pena, en el cual el fin de la ejecución de la pena no es el castigo, es la reinserción social, es trabajar en la conducta antijurídica que ha cometido la persona, en sus patologías, y poder determinar que él se reinserte lo más adecuado posible a la sociedad. Y finalmente, por el resultado, la presidenta Fabián ha señalado de que se había extraviado uno de estos libros de guardia. ¿Es que es así o no es así? No, eso no es así. Todos los libros han sido puestos a disposición del fiscal, e inclusive hemos puesto a disposición libros con anterioridad, y todos están en poder del fiscal que interviene la causa. No se ha perdido ningún libro, no está en ningún lado. O sea, si está, está en manos del fiscal que interviene la causa.